Saludos, mi nombre es Emmanuel Martínez y el propósito del video es presentarle mi proyecto de data análisis el cual consiste en pesar varios paquetitos de azúcar como este para ver la variación en su peso ahora vamos a pasar a corroborar nuestro center limit theorem a ver si cumplimos con el mismo el cual nos dice que tenemos que tener una muestra aleatoria un n menor al 10% de la población y un n mayor o igual a 30 en este caso mi n es igual a 30 como cumplimos ahora tenemos nuestra hipótesis nula que va a ser un n igual a 1.2 gramos y una hipótesis alterna de un n mayor a 1.2 gramos aquí tenemos nuestro promedio de la muestra y nuestra desviación estándar los cuales fueron calculados en Excel luego sacamos nuestro standard error que nos dio 0.0055 gramos ya con estos resultados podemos pasar a buscar nuestra Z lo cual nos dio un resultado de 2.65 y ahora con este resultado pasamos a la tabla a buscar nuestro percentil que nos dio 0.9960 con esto pasamos a nuestro diagrama a buscar el pivario el resultado del pivario para poderlo conseguir como se encuentra en el lado derecho tendríamos que restar 1 menos la percentila ya que la percentila lo que nos da es el lado izquierdo el resultado nos dio 0.004 este resultado lo vamos a comparar con nuestro nivel de significancia el cual yo escogí 0.05 como se puede observar dio menor al nivel de significancia lo que son datos suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la externa dado que la mayoría de nuestros resultados fueron mayor a 1.2 gramos ahora pasamos con nuestro porciento de confianza a buscar nuestra Z estrella que dio 1.96 con este resultado pasamos a buscar el intervalo de confianza donde se sustituyeron los valores y un resultado de 1.2038 y 1.2254 gramos en conclusión podemos decir que a 1.25% de confianza el peso promedio de nuestros paquetitos de azúcar se encuentran en este intervalo de 1.2038 y 1.2254 para un próximo proyecto mi recomendación sería que utilizaría una mayor cantidad de paquetitos de azúcar en vez de 30 y utilizar una balanza que tenga mayores lugares decimales para que así de unos resultados más precisos gracias